Aquí está el espectáculo diferente y creativo con estilo único entre los demás somos un talento que crece y evoluciona aquí está fin tóxico Ya no pienses más en él, no deja de sufrir, quiéreme un poquito más para ser feliz, no viva solo de chismes, no me hagas sentir el hombre más desgraciado, yo te quiero a ti Ella dijo que me iba a olvidar, porque yo lo fui y quiero una vez más Ella dijo que me iba a olvidar, porque yo lo fui y quiero una vez más Mezclando, como si mañana se acabara el mundo DJ José, el más completo de Oriente en Duocon DJ Elmer Ella dijo que me iba a olvidar, porque yo lo fui y quiero una vez más Ella dijo que me iba a olvidar, porque yo lo fui y quiero una vez más Ya no pienses más en él, no deja de sufrir, quiéreme un poquito más para ser feliz, no viva solo de chismes, no me hagas sentir El hombre más desgraciado, yo te quiero a ti Ella dijo que me iba a olvidar, porque yo lo fui y quiero una vez más Ella dijo que me iba a olvidar, porque yo lo fui y quiero una vez más Memes Mix, tu página minipequera No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa que mentirosa eres No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa que mentirosa eres Después que tanto amor curaste, curaste contigo Después que toda te entregaste, volaste de nido Porque eres mala, muy mala, muy mala, falsa, mala, mentirosa eres Porque eres mala, muy mala, muy mala, falsa, mala, mentirosa eres Producciones Richard Coa Perversa Siempre mintiendo, siempre mintiendo No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa que mentirosa eres Después que tanto amor curaste, curaste conmigo Después que toda te entregaste, volaste de nido Porque eres mala, muy mala, muy mala, falsa, mala, mentirosa eres Porque eres mala, muy mala, muy mala, falsa, mala, mentirosa eres Vida Intóxico Producciones Gustavo Music Quiere mi vida Quiere mi vida, quiereme, no me digas no Sabes bien que me muero así por tener tu amor No seas tan valuta, dale tu calor Ya no me tortures, nada dije sí Quiere mi vida, quiereme, no me digas no Sabes bien que me muero así por tener tu amor No seas tan valuta, dale tu calor Ya no me tortures, nada dije sí Sabes que no aguanto más Y así me haces sufrir Ya no sé qué hacer ni bien Ven pronto junto a mí Quiere mi vida, quiereme, no me digas no Sabes bien que me muero así por tener tu amor No seas tan valuta, dale tu calor Ya no me tortures, nada dije sí Una noche me dejaste, bajo la luna, aquel sabor a ti Junto al mar me desnudaste, oí tu voz pidiendo más amor Y la arena, y aquella luna, y aquella luna, y aquella luna romántica en su luz Y el dueño de mis sueños, y en mis sueños, estaba solo tú Mariluna, 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 de mi amor Producciones, José Guillén Lo background, mariluna, mariluna, y aquella luna, y aquella luna, y aquella luna, y aquella luna, y craving, en mi amor Y ese dueño de mis sueños, y al final de mi amor Producimiento, hermosa mega suerte, oí tu voz 항상, y aquella luna, y魂 Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Cruz por una, cruz por una, cruz por una Bella como una, como una, como una Ensoñación, Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Cruz por una, cruz por una, cruz por una Bella como una, como una, como una Ensoñación, Mariluna, Mariluna Hoy he vuelto para amarte Inútilmente lo sabe el corazón Ya jamás podré tenerte Más la ilusión o busca la razón Solo puedo recordarte Bajo la luna, testigo de mi amor Junto al mar llorar mi pena Morir por ti, envuelto en mi dolor Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna Bella como una, como una, como una Ensoñación, Mariluna, Mariluna Mariluna, Mariluna, Mariluna de mi amor Luz Moruna, Luz Moruna, Luz Moruna Bella como una, como una, como una Insolviación, Mariluna, Mariluna Mío, eso es Tóxico DJ José El más completo de Oriente Desde Pariaguan Estado Anzuategui DJ El Mer Eres mi gran pasión Querido El más creativo Eres el más Amado en mi vida Yo nunca he pensado En dejarte Eres el más Vivido en mi vida Si algún día Me pasa un hitamuador Por mi parte te digo Que nunca más Pude A tener un amor Tan bonito como el Que te vas Un amor que está tierno Y lleno de felicidad Fin maniático Fin maniático Eres mi gran pasión, querido Eres lo más amado en mi vida Yo nunca he pensado en dejarte Eres lo más divino en mi vida Si algún día me vas a olvidar por hoy Por mi parte te digo que nunca vas volver A tener un amor tan bonito y tan fuerte me das Un amor que está tierno y lleno de fe Felicidad Música Música Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensarte enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón El rincón musical de Tico El rincón musical de Tico Desde Anaco La ciudad gasífera de Venezuela Y a buscar entre tus besos la pasión 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 Cada noche, cada día, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos la pasión Y a buscar entre tus besos la pasión Y a buscar entre tus besos la pasión Yo quiero morir Y aunque pequeña estás Es grande el sentimiento Que me hizo comprender Que tú eras para mí Mi pequeño amor Nunca te olvidaré Mi pequeño amor A tu lado estaré Mi pequeño amor No llores más por mí Mi pequeño amor Yo siempre te amaré Producción es Gendimar La original Cuando te conocí No quise ni pensarlo Pero algo entre los dos Nací sin intentarlo Quise decirte adiós Y a buscar entre tus besos la pasión No llores más por mí Y a buscar entre tus besos la pasión Mi pequeño amor Y a buscar entre tus besos la pasión Y a buscar entre tus besos la pasión Cuando se quiere no puedes fingir, no niegues más tus sentimientos No nos niegues amorcito Diseñador gráfico, diseñador gráfico, Manuel, el arte criminal Piensas que no volveré, si hoy me marcho lejos Dime que siento otra vez, amores y recuerdos viejos Dime que eres de mí, si soy algo en tu vida No te quedes así, que yo por ti ya estoy sentida Porque te empeñas en negar tu amor Y por hacerlo hasta pierdes la calma Porque negarte el placer de amar Y amarme bien, con todo el alma Si yo quisiera no podría mentir Porque en mis ojos ves mis pensamientos Cuando se quiere no puedes fingir No niegues más tus sentimientos Porque, porque Fin, dos, cinco Si, claro que estoy llorando No es que acaso esperas que hiciera una fiesta como despedida Ahora que te vas, estás usando mi vida Y al irte de más recorriendo, pedirle a Dios que te bendiga Yo no, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte No te ríes de mi, no te duele dejar Pero vas a volverme a buscar y también tú que voy a brincar Vas a besar el suelo porque yo te lo juro Tendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indicarán por besos mis labios Que lograrán que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a borrar de tal verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que hoy te interesa es por abandonarme Es que al volver te mande a llorar otra parte Amblastando y atropellando duro a la competencia De nuevo, eso es Tín, tóxico Si, algo que estoy llorando Es que acaso te amas que hiciera una fiesta como despedida Acaudiré que te amas Estoy usando mi vida Peleiré que me vaya corriendo Pedirle a Dios que te bendiga No, no podré peredotarte A pesar que te amo con toda mi alma Que obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar y también tú que voy a brincar Hasta verse en el suelo Por Dios te lo juro Que empezas a pedirme perdón y lo dudo Que me indicarán por un beso mis labios No pierdo para que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar desde el verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que hoy no merece por abandonarme Es que al volverte amante A llorar tu parte Tecno Merengue Volumen 2 Al estilo de DJ José El más completo de Oriente En dúo con DJ El Mer El más creativo Nuestro amor tan solo fue Un falso sueño Que nuestro amor solo quedó Triste recuerdos Aunque yo era tu vida Y tú mi anhelo Hubo tantas sentidas Que destruyeron Nunca, nunca, nunca Te podré olvidar Aunque te encuentres lejos Que en mí vivirás Nunca, nunca, nunca Te podré olvidar Aunque te encuentres lejos Que en mí vivirás Fin Tóxico Quiero sentir el calor de tu cuerpo Quiero me hagas vibrar de pasión Lloro tu cuerpo muy junto al niño Quiero me rompas hasta el corazón Cuando te siento pegado en mi pecho Y tu sudor es bala por mi piel Una locura de amor que me embarga Haga sentirlo sin tan enloquecer Este momento Quiero que es eterno Sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos pidiendo Papi soy tu hembra Y por eso te lo doy Este momento Quiero que es eterno Sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos pidiendo Papi soy tu hembra Y por eso te lo doy Marta, Marta La música de los ochenta La música de los noventa Suena en Fin Tóxico Quiero sentir el calor de tu cuerpo Quiero me hagas vibrar de pasión Quiero tu cuerpo muy junto al niño Quiero me rompas hasta el corazón Cuando te siento pegado en mi pecho Y tu sudor que se da por mi piel Una locura de amor que me embarga Haga sentirlo sin tan enloquecer Este momento Quiero que es eterno Sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos pidiendo Papi soy tu hembra Y por eso te lo doy Este momento Quiero que es eterno Sentir por siempre lo que siento hoy Nunca olvidar lo que estamos pidiendo Papi soy tu hembra Y por eso te lo doy Fue esa noche de amor Cuando te conocí Que noche tan feliz Cuando tu amor me entregaste Y tu me juraste Que era lo para mi Noche de amor y deseo Eran las estrellas Todas para mi Y tu en mis brazos rendirá Dos cuerpos de luz Haciendo el amor Ese calor que de ti sufrió Yo no podré olvidar jamás Eran los cuerpos en tu serpaz A la luz de las estrellas Solo te pido que por favor Vuelvas a mi una noche más Porque sin ti me siento a morir Vuelve de nuevo Mi amor Ese calor que de ti sufrió Yo no podré olvidar jamás Eran los cuerpos en tu serpaz A la luz de las estrellas Solo te pido que por favor Vuelvas a mi una noche más Porque sin ti me siento a morir Vuelve de nuevo Mi amor Sin tóxico Mañana cuando llegue la hora Los labios darán gusto a mi boca Se vienta de tu sabor mi rosa Se da la ofrenda misteriosa No voy a esperar más Ya no me aguanto Me voy a celebrar entre tus brazos Que me rompen Me desatan En la zorraja de mi amor Que tú te ganas Que me rompen Me desatan Me desatan En la zorraja de mi amor Que tú te ganas Todita para ti Todita para ti Que tú te ganas Que tú te ganas Que tú te ganas Que tú te ganas Que me rompen Me desatan En la zorraja de mi amor Que tú te ganas Que tú te ganas Me desatan En la zorraja de mi amor Que tú te ganas Te ganas Te ganas ¡Papito! papi Yo soy tu regalo Tu regalo, soy yo Tu regalo, soy yo Tu regalo, mi hijita Tu regalo, papito Tu regalo, soy yo Tu regalo, soy yo Tu regalo, papito Tu regalo, todita Papi, qué lindo es Si deseas escuchar los mejores temas musicales En CD o MP3 O quieres ver una película en formato de video Blu-ray De cartelera No olvides visitarnos Somos El Rincón Musical de Tico Si quieres mantenerte en contacto conmigo Búscame a través de Facebook Youtube America America ¡Gracias!